Comenzamos hoy un proyecto que es de bisutería para podernos hacer una pulsera con todas estas piezas que vemos aquí y la característica es que es una especie de oro viejo porque ahora parece que ya empieza otra vez a llevarse más el oro versus la plata y bueno, pues vamos a empezar nosotros a ver cómo lo vamos a hacer va a ser una pieza fácil y luego os mostraremos al final cuántas piezas se pueden hacer con este tipo de material bueno, pues lo primero que vamos a hacer es cortar el cordón de cuero que nos hace falta cogemos un diámetro pequeño, adecuado para nuestras piezas y ahora lo que hacemos es cortar, bueno, pues más o menos aproximadamente lo que vamos a utilizar de longitud y pues doble porque va a ser una pieza que va a ir con dos cordones bueno, pues lo primero que hacemos después de haber cortado nuestros trozos de cuero es con pegamento fijarlos a una de las partes de lo que será nuestro broche para después, una vez que esto ya esté fijo, podamos ir engarzando por el otro extremo todas las piezas que nos vayan haciendo falta una vez que hemos puesto el broche, ahora simplemente vamos engarzando todas las piezas que nos va haciendo falta en nuestro caso son estas pequeñas bolitas que vamos poniéndolas una, otra en el otro cordón y después cada pieza esta lleva una pieza plana que tiene en nuestro caso, vemos que tiene tres agujeros pero nosotros vamos a ponerle nada más que, lógicamente, van a entrar los cordones por dos evidentemente se crea que la podemos hacer también con tres cordones porque estas piezas están bien preparadas para eso pero bueno, nosotros en este caso la vamos a hacer así y así seguimos montando después otra bolita a continuación otra pieza de estas planas esto es y así poco a poco vamos montando toda la pulsera como vemos a la derecha de la imagen ha quedado nuestra pulsera que hemos hecho como os hemos enseñado pero con esa misma técnica podéis hacer todo lo que está en la imagen por ejemplo, en la parte más cercana a nosotros hay una con unas bolitas de cerámica que se hace de la misma técnica pero bueno, con esas bolitas que queda muy graciosa podéis hacer también un anillo o podéis hacer un pequeño colgante como el que vemos en la parte más posterior de la imagen con todas estas piezas pues bueno, podemos crear cualquier look que nos apetezca mucho para este verano